El 23 de febrero de 2012, el Presidente de la República junto a los representantes de los partidos políticos firmaron un Acuerdo Nacional sobre Educación basado en Instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Doble voto al Presidente del Codicen El respaldo al documento titulado Fortalecimiento de los Centros Educativos La creación de una universidad tecnológica radicada en el interior del país El apoyo para iniciar el proceso de construcción de una Agenda Nacional para la Mejora Educativa La vigencia de los Acuerdos Multipartidarios en Educación firmados en mayo de 2010 La situación educativa es grave y amenaza las oportunidades de miles de estudiantes Sin educación, se pierde libertad y se limitan las posibilidades de superación Necesitamos un cambio radical y exigente, ello solo es posible desde respuestas nacionales El acuerdo debía funcionar como un blindaje político para el cambio educativo frente a los intentos de bloqueo de las corporaciones sindicales Apenas seis meses después de firmado, todo se transformó en un camino lleno de obstáculos El propio gobierno se dio por vencido y proclama no poder llevar adelante la palabra empeñada Se incumple el acuerdo en su sustancia Se engaña y falsea su contenido Y consecuentemente, se incumple con las garantías ofrecidas a la oposición Se debilita el modelo de escuelas de tiempo completo que tan buenos resultados brindaba Acordamos como meta cubrir con el modelo de escuelas de tiempo completo al 100% de los niños más desfavorecidos Y no se cumplió Acordamos ampliar la cobertura de las escuelas de tiempo completo y esta meta tampoco se cumplirá La enseñanza de una segunda lengua debía extenderse, sobre todo en los ambientes educativos más desfavorecidos Esto tampoco se cumple Hay un fracaso en las políticas de educación media, básica y superior La reducción de la repetición era una de las metas del acuerdo Lamentablemente, en los últimos siete años, la repetición ha trepado a casi un 28% Acordamos la construcción de 58 nuevos liceos Solo se construyeron 16 en los últimos tres años El plan Pro Mejora era una innovación vital de la reforma que el acuerdo pretendía establecer Pero se lo atacó sistemáticamente Hay que ser muy claros Se ha atacado al plan Pro Mejora Señalando que es una ruptura respecto a las políticas universalistas Esto es falso Se ha atacado al plan Pro Mejora Señalando que es la adhesión al modelo chileno, fracasado, inequitativo, antiigualitario, falso Después se pretendió desvincular lo del acuerdo Congelar la implementación de su fase piloto y no aprobar su expansión Y finalmente, plagiaron el plan original Sustituyéndolo por uno que no tiene sus características innovadoras Los documentos son claros El Pro Mejora era parte del acuerdo El Pro Mejora fue discriminado en la asignación presupuestal Excluyendo los recursos necesarios para su extensión Y adjudicándoselos a su imitación Jorge Larrañaga destacó la aprobación de este documento Que no es otra cosa que el Pro Mejora Extendido a todos los centros Resolvieron ayer aplicar el Pro Mejora Removieron al número 2 de ACE Y a los directores de secundaria que resisten el Pro Mejora Pablo Mieres declaró Lo que se aprobó hoy por consenso Implica un Pro Mejora al cuadrado En la misma nota se refieren a la decisión del presidente Mujica De destituir a los directores de secundaria Pilar Uvilla y Fernando Tomeo Por no estar alineados con los planteos del gobierno Al oponerse al Pro Mejora José Amorín Valle subrayó que En el fortalecimiento de los centros educativos Que prevé el Pro Mejora Habrá un director que elaborará planes a 3 años Y se asegurará de que los mismos Se ejecuten Incluso Quienes se oponían al acuerdo multipartidario Reconocen la inclusión del plan Dentro del acuerdo educativo Al diario El País Emiliano Mandacén, presidente de Hades Declaró Es un documento totalmente descontextualizado Que plantea el fortalecimiento de los centros educativos Bajo los lineamientos del Pro Mejora En declaraciones al programa No Toquen Nada Tomadas por el portal 180 El senador Enrique Rubio expresó El acuerdo educativo logrado Incluye lo que se había aprobado como Pro Mejora En materia del fortalecimiento educativo Pero es una idea más ambiciosa ¿Cómo seguir negando al Pro Mejora? El acuerdo también incluía un shock En obras en infraestructura educativa A tres meses del anuncio Los trabajos no comenzaron Se espera que se inician Con suerte, en octubre El gobierno de la educación Maneja con un criterio totalmente improvisado El sentido de las urgencias Mientras que un expediente sobre reparaciones edilicias Demoró dos meses dentro del primaria La compra de camisetas y pantalones Para el equipo de fútbol de esa institución Es solicitado de manera urgente Ante lo evidente del incumplimiento De las garantías ofrecidas a la oposición Comenzaron los agravios Mi opinión es que como hay tantos precandidatos En el Partido Nacional Es probable que cada uno de ellos Busque un espacio mediático Para tener visibilidad Todos deben tener una excusa Para tener como en aquel viejo programa de Tinelli Sus 30 segundos de fama Oscar Gómez Subsecretario de Educación La Arrañaga intentó salvar el acuerdo Frente a esto, el presidente respondió Es fácil hablar cuando no hay que lidiar con la realidad y con la gente Yo no soy mago, hago lo que puedo Al espectador declaró A ellos les interesa más el gesto público que el resultado Se recibieron todo tipo de ataques Ofensas y descalificaciones Pero el acuerdo no se cumple Acuerdo que no se cumple No existe El gobierno se ha rendido A mí no me llevan muchas de las cosas que dije para cambiar la educación Hay una brutal centralización de la educación Y en el Frente Amplio No me la lleva nadie Nosotros no nos rendimos Por la educación Vamos a dar la batalla